Adelante, Paola. Ves grabando y lee. Esa planta tiene una hoja. Una hoja nueva. Una hoja nueva. El jabalí tiene colmillos. Muy bien. La jirafa es el animal más alto. Muy bien. La mejilla está en la cara. He llenado la jarra de agua. Perfecto. Ves, todas estas palabras se escriben con J. Vale, léelas ahora todas. Hoja, jabalí, jirafa, mejilla y jarra. Perfecto. Pasamos al siguiente. El cirujano trabaja en el quirófano. El escarabajo come muchas zanahorias. ¿Seguro? El conejo come muchas zanahorias. El insecto negro es un escarabajo. El genio de la lámpara me concedió en el deseo. El girasol, girasol, girasol. Resulto. Perfecto. Gracias.